¡Suscríbete al canal! Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Jardínez Bernabéz. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Jardínez Fernández. El Señor Jesucristo nos ha hecho personas felices porque nos ha salvado a través de su gracia en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Con ese gozo y esa felicidad y con esa esperanza viva de la vida eterna, te saludamos en el nombre de Jesucristo. Y siempre deseamos que la paz del Señor sea contigo y los tuyos. En esta ocasión, Dios nos ha comisionado para edificar tu vida. Y es una responsabilidad y un compromiso que hacemos con mucho amor. Así que nuestra oración a Dios es la misma de siempre. Que Él pueda llegar a tu vida, a tu casa y ahí en la quietud de tu reposo, Dios pueda penetrar en tu mente, en tu corazón y pueda sembrar la palabra de vida de este día. Para tu edificación presente y futura. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Ven con nosotros. Bien amados, vamos a la palabra de Dios. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias. Capítulo 4 del libro del Génesis. La porción que el Espíritu Santo ha apartado en este día para nuestro provecho y edificación es Génesis capítulo 4. Vamos a comenzar a leer el verso 1 en adelante. Hasta el versículo 7. Génesis 4, 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Dios conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él, refiriéndose a su hermano Abel. Que Dios hoy quiera enriquecernos y bendecirnos con su palabra. Todo lo que es de Dios pertenece a su congregación, a los salvados, a los redimidos. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Disfrutemos de este tiempo de la gracia. Estamos en la dispensación del espíritu. Donde el Señor ha volcado su generosidad a favor de los hijos de los hombres. El pueblo entendido aprovechará y saldrá al campo a recoger el maná de Dios. El alimento que el Padre ha provisto para nosotros. El pan de nobles, el pan de ángeles. El pan que descendió del cielo y que da vida a los hombres. Dios nos alimenta así como lo hace en el ámbito natural. Que provee para no meter las necesidades. Y hace que el sol salga para todos justos e injustos. Y de la misma manera que Él hace llover sobre la tierra. Para que la tierra produzca y haya alimento para todos. De la misma manera el Señor como Padre espiritual vela por el bienestar. Y también por la nutrición espiritual de su pueblo. Así que tú has venido hoy a buscar ese alimento. A nutrir tu hombre interior por el Espíritu. Y el Espíritu Santo ya tiene la mesa preparadita para ti. Así que si en tu corazón hay deseo de recibir de Dios. En el corazón del Padre todavía hay más anhelo de que tu vida sea muy, muy edificada. Así que presta oído. Oído no solamente estos oídos. Sino los oídos del alma. Los oídos del espíritu. Para que tu vida sea muy nutrida y alimentada con la palabra de Dios. Hoy voy a comenzar con ustedes una serie de estudios. Porque el Espíritu de Dios en los meses anteriores. Ha estado inquietándome. Sobre algo que todos necesitamos oír. Siempre. Cada cierto tiempo. Y en ese tiempo que Dios está restaurando el altar. En nuestra vida personal. En nuestra congregación. Y también en la ciudad. Y por consiguiente también en las naciones. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y Dios ha comenzado por su altar. Cuando digo altar. No me estoy refiriendo a esta plataforma. Ni me estoy refiriendo ni limito a los hermanos músicos y cantores. Que por la gracia de Dios ministran para Dios y para nosotros. Si no estoy hablando del altar como un sacerdocio santo. Como el propósito, la causa por la cual el Señor nos redimió. Que fue para que seamos sus sacerdotes. Para que ministremos al Señor. He dicho muchas veces. Y lo digo hoy también. Que Dios no nos salvó para llenar el cielo. Ni tampoco para vaciar el infierno. Nos salvó con un propósito santo. Nos salvó para que llevásemos la imagen del Hijo. Nos salvó para darnos herencia con los santificados. Nos salvó para darnos la alegría eterna. De que estemos en su presencia para siempre. Sirviéndole. Y dándole ofrenda. De admiración y de alabanza para Él. Gozémonos. La iglesia tiene muchos oficios. Yo cuento en la Biblia. Por lo menos seis funciones. Importantes. Que el Señor ha comisionado a la iglesia. Y una de las seis. Una de ellas es la adoración. Lo que en griego es la tría. Nosotros tenemos como iglesia la función de adorar a Dios. Eso es lo más importante. Lo primero. Antes de ser testigos de Dios. De ir a los perdidos. A comunicar la buena noticia de Dios. Antes de ser inclusive administradores de los dones de Dios. Nosotros somos sacerdotes. Somos adoradores del Dios vivo y verdadero. Tu primer oficio cada día. Es rendirle culto. Y darle homenaje y reconocimiento. Y ofrenda viva a tu Dios. Cada día. Siempre. No solamente en la mañana. Dándole la primicia del día. Y de tus pensamientos. Sino constantemente. Como dice Pablo. Orad sin cesar. Yo diría también. Adorad sin cesar. Siempre tiene que haber. En nuestro corazón. Un altar para Dios. Y vamos a hablar acerca de la relación con Dios. Comenzando desde hoy. Así que el mensaje de hoy nos va a servir de introducción. Yo quiero que ustedes antes de leer el capítulo 4 del Génesis. Leamos en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Quiero que ustedes lean conmigo. Lo que dice el verso 14 y el verso 15. De Génesis capítulo 3. Jehová Dios dijo a la serpiente. Por cuanto esto hiciste. Maldita serás. Entre las bestias. Y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás. Todos los días. De tu vida. Y pondré enemistad. Entre ti. Y la mujer. Y entre. Tu simiente. Y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás. En el calcañar. En este versículo. Tan conocido. La iglesia de Jesucristo. Siempre. Ha visto. El anuncio. De la redención. Aquí habla. De la simiente. De la mujer. Que es Cristo. La simiente. De la iglesia. Aquí habla. Que un hijo. Iba a nacer. De la mujer. Que era simiente. De la mujer. Y ese hijo. Iba. A vencer. A la simiente. De la mujer. Le va a dar. Un golpe mortal. En la cabeza. Cristo Jesús. En su vida. En sus 33 años. De vida. Perfecta. Y a través. De su muerte. Vicaria. En la cruz. Destruyó. A los principados. Y exhibió. Públicamente. Su derrota. En la cruz. Destruyendo. Todo poder. De las tinieblas. Haciéndose pecado. Venció al pecado. Y muriendo. Le dijo a la muerte. Muerte. Yo soy tu muerte. Así que Cristo. Destruyó. El pecado. Destruyó. La muerte. Y destruyó. El reino de Satanás. Quitó. Para nosotros. Los decretos. Que estaban. Contra nosotros. El poder. De la muerte. El poder del pecado. La maldición. De la ley. Que estaba sobre nosotros. Y la maldición. De la ira. Esos poderes. Que estaban contra nosotros. A través de su obra expiatoria. Jesús. Destruyó. Las actas. Que estaban contra nosotros. Ya en la corte. Celestial. No hay cargo. Contra nosotros. No hay. No hay ninguna acusación. Contra nosotros. Nadie puede acusar. A los escogidos de Dios. Gracias. Al sacrificio de Jesucristo. Indiscutiblemente. Jesús. Que es el fuerte. El valiente del cielo. Entró. A la casa de Satanás. A la casa del valiente. Del fuerte. Y dice que. Primeramente. Lo ató. Después. Quitó sus armas. Sus armas. Son el pecado. Y la muerte. Y luego. Le quitó las presas. Al valiente. Que éramos nosotros. Que estábamos. Cautivos. 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 Al pecado. O por el pecado. Y cautivos. A la muerte. O a través de la muerte. Pero Cristo muriendo. Destruyó el imperio. De la muerte. Y sacó a la luz. La inmortalidad. Por medio del evangelio. La iglesia. Siempre ha interpretado. Este versículo. Como el primer anuncio. Del evangelio. Ahora. Yo me quiero concentrar aquí. Voy a. Voy a. 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 Aplicación. De este versículo. Voy a ir más allá. De. De la. De la simple. De esta simple. O. O. O clásica interpretación. Porque aquí habla de una enemistad. Diga usted enemistad. Aquí habla de una enemistad. No solamente. Entre la simiente. Entre la simiente de la mujer. Y la. Y la. Y la. Simiente. De la serpiente. Primeramente. Interprete. Que la palabra simiente. En la Biblia. Significa descendencia. Diga. Descendencia. Está hablando aquí de descendencia. Está hablando aquí de linaje. De simiente. Así como Pablo interpreta que la. La simiente de Abraham. Es Cristo. Aquí la simiente de la mujer. También es Cristo. Un hijo de la mujer. Un mesías. Iba a venir. Iba a destruir. El imperio de Satanás. El imperio de las tinieblas. Entonces. Aquí habla de una enemistad. Que comenzó allí. Mismo. En el Edén. Allí mismo comenzó la enemistad. La enemistad. Entra. Entre las dos simientes. Entra. Entre los dos linajes. Entre las dos descendencias. Pero también. Esta enemistad. O esta batalla. Esta guerra. Tiene. Consecuencias. Por ejemplo. La Biblia dice. Que. Naturalmente. Se extiende. La enemistad. Más allá. Que la enemistad. Que hubo. Entre Cristo. Y Satanás. Entre el reino de Dios. Y el reino. De Satanás. Por ejemplo. Esa enemistad. Está dentro de nosotros. Según Galatas. Capítulo 5. Dice. El espíritu. Contra la carne. La carne. Contra el espíritu. Estas dos cosas. Se oponen. La una a la otra. Para que nosotros. No hagamos. Lo que queremos. Quiere decir. Que dentro de nosotros. Digo. Los creyentes. Los que no son creyentes. Los incrédulos. Aquellos que todavía. No le ha llegado. La salvación. No tienen ese conflicto. Solamente tienen. Una sola naturaleza. La mala. La danica. La que está viciada. Ellos. Entonces. Obedecen. Esa naturaleza. Y son arrastrados. A las obras. Infructuosas. De las tinieblas. Enemistades. Pleito. Celo. Ira. Contienda. Herejías. Borracheras. Brujería. Idolatría. Etcétera. Etcétera. Así andamos nosotros. Cuando éramos gentiles. Andamos extraviados. Lejos de Dios. Sin esperanza. Pero Dios. Que es rico. En misericordia. No solamente. Nos salvó. Y nos libertó. De nuestra mala manera. De vivir. Y nos justificó. En la sangre de su hijo. Librándonos. Del juicio venidero. Sino que nos trasladó. Al reino. De su amado hijo. Y además. De eso. El señor. Compartió. Con nosotros. Su naturaleza. Él ha compartido. Con nosotros. Todo. Compartió a su hijo. Compartió su espíritu. Compartió. Su vida. La vida eterna. Esa es la misma vida de Dios. Que ahora es nuestra. Porque Cristo la trajo del cielo. Para nosotros. Pero compartió también. Compartió la esperanza. Compartió con nosotros. Su naturaleza. Diga naturaleza. Cuando habla naturaleza. Me estoy refiriendo. Al hombre nuevo. Que está en nosotros. Que es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Ese hombre nuevo. Que es Cristo. Formado. Nacido por el Espíritu Santo. Y ese Cristo resucitado. Ahora vive en nosotros. El hombre nuevo. Tiene la imagen. Del que lo creó. Según Pablo. El apóstol Pablo. Y la imagen. Del que nos creó. Fue Cristo. El hombre nuevo. Fue creado. 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 No fabricado. Creado. Según Dios. O sea. Conforme a Dios. De acuerdo a la semejanza de Dios. En justicia y santidad de la verdad. Según las enseñanzas. Del apóstol Pablo. Así que ese hombre. Tiene el carácter de Dios. Tiene la imagen de Dios. De la misma manera. Que Dios hizo a Adán. A su imagen. Hizo al hombre nuevo. A su imagen. Conforme a la imagen de Cristo. Nos creó. Nosotros que éramos tinieblas. Ahora somos luz en él. Y aquel. Que de las tinieblas. Hizo la luz. Es el que ha resplandecido. En nuestros corazones. Por el Espíritu. Que nos fue dado. Así. Diga conmigo. Yo soy una nueva criatura. En Cristo Jesús. Yo tengo la imagen de Dios. Diga. Yo tengo la imagen de Dios. Amén. Ahora. Nosotros. Ahora. Los creyentes. Tenemos dos naturalezas. Antes teníamos una. La adánica. Ahora tenemos la de Adán. Y la de Cristo. Entonces. Mientras. La de Cristo. Va creciendo. En nosotros. La de Adán. Va desapareciendo. O menguando. Amén. Así como a cara descubierta. Contemplamos. La gloria de Dios. Somos transformados. De gloria. En gloria. Por la misma imagen. Como por el Espíritu. Del Señor. Así que. El hombre nuevo. Se va renovando. En nosotros. Constantemente. Es una expresión bíblica. La renovación. De nuestro entendimiento. Es muy importante. Ese hombre nuevo. Va creciendo en nosotros. Pero simultáneamente. Está. Está. La naturaleza adánica. En nosotros. Que si andamos en el Espíritu. Está siendo vencida. Pero está ahí. Está latente. Está en nosotros. Es una ley. Es la ley del pecado. Que nos asedia. Es la ley del pecado. Como le dijo Dios a Caín. El pecado está a la puerta. Está en acechanza. Quiere decir. Está ahí. Está latente. Está. Está la puerta. De nuestros corazones. Está. Está ahí el pecado. Pablo. En Romanos 7. Ustedes saben. Que expresó esa lucha. Quiero hacer el bien. Pero dentro de mis miembros. Hay una ley. Que me lleva cautivo. Al pecado. Y queriendo yo hacer el bien. Hago lo contrario. Hago el mal. Y dice. Miserable de mí. Y grita. ¿Quién me librará. Del cuerpo de esta muerte. Hasta cuándo. Voy a cargar este muerto. Este cadáver. En mis hombros. Cuando el Señor. Me va a quitar. Esta bajeza. De mí. Así gritaba el apóstol. Así que. Dentro de nosotros. Hay una enemistad. No la había antes. Antes. Había un solo camino. Había una sola inclinación. Éramos propensos. Propensos. Solamente a una inclinación. Al mal. Ahora no. Ahora hay una batalla. Dentro de nosotros. Se está lidiando. Una enemistad. Dentro de nosotros. El espíritu. Y la carne. Y nosotros. Estamos como. Como. Sabes. Antes. Ese castigo. Que ponían a una persona. Y ponían dos caballos. En sus. Extremidades. Y para romper. El cuerpo. Esa persona. Y. 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 Para destruir. Aquella persona. Descuartizarla. Y. Y. Dentro de nosotros. Hay una batalla. Hay una enemistad. Hay dos fuerzas. Que es que. Que lidian. En nuestro interior. El pecado. Que nos quiere arrastrar. El pecado. Es como la ley. De la gravedad. Que los cuerpos. Son. Son atraídos. Al centro de la tierra. Usted tira algo. Hacia arriba. Y que viene hacia abajo. Así es el pecado. El pecado. Cuando queremos subir. El pecado. Nos quiere llevar. Hacia abajo. Pero. La ley del espíritu. Es como la ley. La ley. La ley del globo. El globo. Usted lo. Usted lo tira hacia arriba. Y como hace. Se va hacia arriba. Inmediatamente. Un globo. Asciende. Hacia arriba. Hacia la vida espiritual. Asciende. Es hacia Dios. Usted tira un globo. Hacia arriba. Inmediatamente. No. 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 Tiende a ir hacia abajo. Sino hacia arriba. Hacia la naturaleza espiritual. Va hacia Dios. Pero la del pecado. Es como la ley de la gravedad. Es para abajo. Entonces. Hay una enemistad. Está en nosotros. La enemistad. Está en el ambiente. La enemistad. La podemos palpar. En el ambiente. En el ambiente. Podemos ver. Los cielos cuentan. La gloria de Dios. Las cosas invisibles. De él. Su eterno poder. Y deidad. Se hacen ver. Desde la creación. Del mundo. Pero estamos viendo. Que la naturaleza. Fue sujeta. A vanidad. Por causa del pecado. Del hombre. Y miramos. En todo el ambiente. Vemos. Vemos la enemistad. Y allí. En el génesis. Comenzó. Una enemistad. Diga enemistad. Que. En todos. Los ámbitos. De la vida humana. Se manifiesta. Esa enemistad. Ahora. A mí me llama. Mucho la atención. Mucho. Mucho. Mucho la atención. Y para mí. Es una gran enseñanza. Quizás. Usted. La tenga en poco. Y quizás. Para usted. No signifique nada. Pero a mí. Esta enseñanza. Me ha sacudido. Espero que te. Que te sacudas. Y es. Que según la revelación. Del libro del génesis. En el primer lugar. Que se manifiesta. La enemistad. Fue en un altar. Según la revelación bíblica. En el primer lugar. Que se manifestó. La enemistad. Fue en el altar. Y eso a mí. Me dice mucho. A mí. Me dice. Que si. Dios revela. Que la enemistad. Que él anunció. En el capítulo 3. Y que ya comenzando. El 4. Se manifiesta. La enemistad. Me dice a mí. Que el altar. Es el lugar. Donde se manifiesta. La enemistad. De hecho. En el altar. Comenzó el pecado. Porque. Según. El libro de Job. Cuando las estrellas. Del alba. Se regocijaban. Alabando. A Dios. Y la. Y las estrellas. Son los ángeles. Según la vida. Las criaturas. De Dios. Cuando Dios. Echaba los cimientos. De la tierra. Las estrellas. Del alba. Glorificaban. Al Señor. Pero la Biblia. Revela. Que un lucero. O sea. Una estrella. Del alba. Miró a Dios. Miró la gloria de Dios. La hermosura de Dios. La perfección de Dios. Y que él era el todo. Y que toda la adoración era para él. Y allí en el altar. El misterio de la iniquidad. Comenzó en el altar. Ahora. En el altar. Que supuestamente. Debe estar lo noble. Lo justo. Lo verdadero. Lo bueno. Donde se le dé el corazón al creador. Allí nace la iniquidad. Y la bajeza. Y la maldad. Y el Espíritu Santo me dice. En forma profética. Hijo mío. Si hay un lugar. Donde yo percibo. Y veo. Maldad. E iniquidad. Manipuleo. Y cosas feas. En el corazón. Espíritu. Homicida. Como el de Caín. Es en el altar. Me hace temblar. Que en el infierno. Haya iniquidad. Que en la ciudad. Haya iniquidad. Que en las calles. Haya iniquidad. Que en las plazas. La justicia. Clame. Nadie la escuche. Y que todos. Le corran a la verdad. De la integridad. Eso lo entiendo. Pero que en el altar. De Dios. Haya. Se haya manifestado. Por primera vez. La iniquidad. Tanto en el cielo. Como aquí. Hay una gran revelación. Para nosotros. Yo no sé. Si es. Si es. Que en el altar. Es donde más se manifiesta. O es en el altar. Donde más se percibe. Porque en el altar. Llegan los que quieren estar. Íntimamente con Dios. Y como están tan cerca. Aunque Dios sabe todo. Si te vas al infierno. Allí está él. Y te busca allí. Si te vas al cielo. Allí está su trono. Si te vas al abismo. Te alcanza. Pero cuando vienes al altar. Tú entras a su presencia. Y ahí te ve. Tu corazón está abierto. Delante de él. Así que si él percibe todo de lejos. Mucho más de cerca. Sea de una manera. O sea de la otra. A mí me sacude. Que la enemistad. Comenzó en el altar. Allí me hizo más manifesto. Adán y Eva. Tuvieron los dos hijos. Y los dos vinieron a adorar. Y por lo que parece. Los dos fueron al mismo lugar. A adorar a Dios. Vamos a analizar un poquito esto. 4.1 de Génesis. Vamos a estudiar algo aquí. Conoció a Adán a su mujer Eva. La cual concibió y dio a luz. A Caín y dijo. Por voluntad de Jehová. He adquirido varón. Así que. Caín. Nació por voluntad de Dios. Después dio a luz. A su hermano Abel. Y Abel. Fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tiara. Dos profesiones. Los adoradores. Tenían dos profesiones. Distintas. Yo no creo que ningún trabajo que hagamos sea pecaminoso o denigrante. Yo no creo que ningún trabajo es más espiritual que otro. Pero si la Biblia. Pondera. El trabajo pastoral. El hecho de que la mayoría de los de los siervos hermosos de Dios eran pastores. Hay una revelación. Abrán era pastor de ovejas. Isaac. Jacob. David. Y muchos de los siervos de Dios fueron llamados mientras pastoreaban las ovejas. Moisés. Y Dios. Nos hace ver que. Hay una revelación. Porque más adelante el Señor se revela como el pastor de los pastores. Como el buen pastor. Y a través de el trabajo pastoral en lo natural. Dios revela también como expresa el sábado 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que. Allí mismo podemos mirar. Ser agricultor. Trabajar en el fruto de la tierra es una bendición. Pero el hecho de que Abel. Que. En el altar. Tenía el corazón de Dios. Era pastor. Nos quiere Dios comenzar aquí a notar una diferencia. Entre. Esos dos hombres. Versículo 3. Y ha sucedido andando el tiempo. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Noten ustedes del fruto de la tierra. Yo quiero decirte que Caín era agricultor. Y en el libro de Levítico había ofrendas que eran de cereales. Eran legítimas. Así que él no hizo nada. Que no fuese legítimo. Trajo una ofrenda a Jehová. No solamente había ofrendas de sangre. Había ofrendas. De cereal. Generalmente esas ofrendas eran ofrendas de gratitud al Señor. Así que Caín no estaba haciendo nada. Que fuese impropio. Trajo una ofrenda. Naturalmente. Él era agricultor. Y lo que tenía que darle al Señor. Era eso. 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 Eso es lo que significa. Una ofrenda. Una dádiva. A Dios. Traer algo para Dios. Y él era agricultor. Así que. Él trajo de lo que él poseía. De lo que él tenía. Pero. La Biblia quiere decirnos algo. Hay una insinuación en la palabra. Aunque quizás. No está explícita la aplicación. Pero. Ustedes verán. Cómo. La Biblia. Intencionalmente. Marca una diferencia. Entre estos dos adoradores. Verán ustedes. Cómo los dos. Los dos linajes. Toman un rumbo diferente. Eran. Tenían. Dos profesiones diferentes. Había una que. La Biblia. La. La. Destaca con. Con ponderación. Diríamos. La. 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 Nos. Nos. La presenta. Como algo honroso. Algo. Que. Que. Expresa. Una tipología. De. De. Lo que es Dios. Que es un pastor. Y quizás. No tiene mucha importancia. Pero. Lo enfatizo. Porque. Vamos a ver. Dos. Caminos. Dos. Rutas. En estos adoradores. Dice aquí. Aconteció andando el tiempo. Que Caín trajo del fruto de la tierra. Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también. De los primogénitos. De sus ovejas. De lo más gordo. De ellas. Noten ustedes. Que de la ofrenda de Caín. No dice nada. Solamente. Que trajo una ofrenda. A Jehová. Pero ya la de Abel. La de Abel. Dios. Describe la ofrenda de Abel. Dios. Define. La ofrenda de Abel. En que consistió. No solamente trajo. Un animal. O varios animales. Sino que trajo. De los primogénitos. Que trajo. De donde aprendió Abel. Que Dios es el todo. Y que las primicias. Son de Jehová. De donde aprendió Abel. En ese momento. De la historia. Que apenas comenzaba. Y que Dios. Posiblemente. No había dado. Tanta revelación. De donde aprendió Abel. Que los primogénitos. De todo lo que hay en la tierra. Pertenece a Jehová. Quizás no había un mandamiento. Como la ley. Que dice. Que. Todo primogénito. De vaca. De animal. Cualquiera. Uno de los seres humanos. Los primogénitos. Son míos. Dice el Señor. Dijo más tarde. Quizás no había. No había nada escrito. Pero el hecho. De que Dios enseñó. Abel. Que él era el todo. Y que él merecía. Lo mejor. Y lo primero. Hizo que Abel. Le traje. Le traje. A Dios. De los primogénitos. Dice. De los más gordos. Quiere decir. Que la ley decía. Que el animal. No podía tener defectos. De ningún tipo. Él trajo. Lo más. Lo más gordo. Lo mejor. Con. Que quiere decir. La Biblia. Cuando dice. Que el hijo pródigo vino. Y que el padre mató. El cordero gordo. ¿Qué significa eso? El mejor. El cordero gordo. Es el mejor. El que no tenía defectos. El que no estaba flaco. Enclenque. Si no. El que estaba. El que estaba fuerte. Robusto. Saludable. Sano. Porque Dios merece. Lo mejor. Abel. Lo entendió. Primogénito. Lo primero. Gordo. Lo mejor. Para Dios. La ofrenda de Caín. Simplemente dijo. Que trajo una ofrenda a Jehová. No dice más nada. Pero el apóstol Pablo. O es que. El que escribió el libro de Hebreos. En Hebreos 11 dice. Por la fe. Abel. Presentó a Dios. Un mejor sacrificio. Que Caín. ¿Por qué dice ahí? Por la fe. Quiere decir. Que. Por esa revelación. Por la fe. Eso que dice el libro de Hebreos. Que. Yo bendigo a Dios. Porque aunque. Aquí no hay detalles. No hay detalles. Hay. Hay cosas que se pueden deducir. De resultado. Saben ustedes. Como yo tengo mucha revelación aquí. Por lo que pasó después. La actitud. De Caín. Cuando Dios. Rechazó su ofrenda. Me revela a mí. Lo que hay en el corazón. De lo que había en su corazón. Lo que hubo después. Una persona. Que tenga un buen corazón. Si Dios le rechaza la ofrenda. Saben ustedes. Que pasara conmigo. Y contigo. Si Dios rechazara tu ofrenda. Tú. Tú te humillaras más. El rechazo de la ofrenda. Produce más humillación. En el corazón. Y un justo. Jehová. Que te dije. Que te di. Que fue defectuoso. Que te di. Que no te agradó. No alcancé. El objetivo. De agradarte. Dime en qué. Perdóname. Cúbreme con la sangre de Jesús. Pero este hombre no. Todo lo contrario. En vez de humillarse. Se enojó. Primeramente su ofrenda. Carecía de fe. Sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Y cuando la Biblia dice. Que la ofrenda de Abel. Tenía fe. Hermanos. Yo deduzco. Por lo que enseña la palabra. Ahí. Que si él trajo a Dios. Primeramente. Él trajo a Dios. Un animal. Aunque él era pastor. Posiblemente. Abel había entendido. Y quizás lo entendió. Por instrucción de sus padres. Que cuando Dios. Cuando Dios. Vistió a Adán y a Eva. Con piel de cordero. Matando un animal. Inocente. Quitando las hojas de higuera. De ellos. De sus padres. Para cubrirlos. Con piel de un animal. Sacrificó un animal. Para cubrirlos. Como dice el libro del Génesis. Capítulo 3. Que Dios cubrió al hombre. Con la piel de un animal. Posiblemente. Abel aprendió. Que sin derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados. Aprendió. Desde el Génesis. La revelación. Aprendió allí. Que nosotros. No podemos cubrir. No podemos tapar. Ni cubrir. Nuestras faltas. Con hojas de higuera. Porque. Las hojas de higuera. Ustedes. Ustedes saben. Lo que sucede con ellas. Y eso es lo que hizo el hombre. Eso es lo que hacemos nosotros. Y esa es la actitud. De los religiosos. Cubrir. Cubrir. Su. 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 Su vida. Con sus. Con sus buenas obras. Las hojas de higuera. Nos hablan de las buenas. De las buenas. Entre comillas. Las buenas obras del hombre. Que según Dios. Son trapos de inmundicia. Lo mejor que hay en el hombre. Según Jesús. Es abominación a Jehová. Lo mejor. Lo más sublime. Jesús usó esta palabra. Lo más sublime. Que hay en el hombre. Delante de Dios. Es abominación. Lo más sublime. Por eso. La palabra dice. Que nadie puede ser justificado. Delante de Dios. Y Abel vino con la actitud. Primeramente. Primeramente. Debiéndole todo. A la gracia de Dios. Segundo. Fe. 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 En Dios. Fe. En la palabra de Dios. Fe. En el que había de venir. Fe. En que. La expiación. Solamente viene por sangre. Solamente por sangre. Y ya dije que. Había. Había. Ofrendas. De cereales. Así que. Caín. En el sentido técnico. No estaba haciendo. Nada incorrecto. Pero en actitud. Sí. Porque. Él tenía que saber. Que a Dios. Le agrada más. La sangre. Porque. Porque fe. En la redención. Y es dependencia. De Dios. Y de la gracia de Dios. Tenía que haber entendido. Porque Abel lo entendió. No es lo que yo quiera darle a Dios. Sino lo que Dios quiera recibir de mí. Ahí. Amén. Amén. Ahí. Ahí comenzamos a mirar. A mirar la actitud de los adoradores. A gente que adora a Dios. Para sentirse bien. El énfasis. Hoy mismo. Estoy hablando de los siglos pasados. El énfasis de la adoración. Es como me siento. Por eso nuestras canciones. Están llenas de subjetivismo. Solamente yo tengo gozo. Tengo gozo. Me siento asá. Hay un soplo que viene a mí. Y yo siento el soplo. Y el soplo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Describir el soplo. El problema está. Que todo el énfasis. Es en el soplo. Y como yo me siento. Y la adoración. No es como yo me siento. La adoración. Es como Dios se siente. Porque tu ofrenda. Mueve el corazón de Dios. Y todo el énfasis de nosotros. Ven. 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 Ven al culto. Ven para que sientas la presencia. Ven para que sientas el gozo. Ven para que los ríos de Dios. Fluyan sobre ti. Y todo el énfasis. En nuestras canciones. Generalmente. Somos nosotros. Y no Dios. Eso no es adoración. Y yo no estoy diciendo. Que no describamos. Porque en los salmos. Hay cánticos de júbilo. Donde. Donde se habla. De lo que yo siento por Dios. Y de lo que yo siento en Dios. Yo no estoy diciendo. Que sea malo. Estoy diciendo. Que no es el énfasis. De un adorador. El énfasis de un adorador. El blanco. Es el corazón de Dios. La adoración. No es para que yo me sienta bien. Es para que Dios se sienta bien. Usted vino a adorar a Dios. Usted vino a adorar a Dios aquí. Su empeño. Debe ser que Dios se sienta bien. Entonces. Dígame usted una cosa. Si usted le va a dar un regalo. A su esposa. El día del aniversario. ¿Cuál va a ser su guía. Para tomar la decisión. A mí me gustaría. A mí me gustaría regalarle. A mí me gustaría regalarle. Tal cosa. Me gustaría regalarle tal cosa. Y cuando usted va. La mujer no lo recibe. Yo creo que si alguien va a dar un regalo. A una persona para halagarla. Piensa que le gusta. ¿Qué le gusta? ¿Qué expresó en los últimos meses. Que le gustaría tener? Y si es un vestido. ¿Cuál es su color preferido? Quiero que cuando abra el regalo. Diga. Justamente lo que yo quería. Así usted puede venir delante de Dios. Y traerle un millón. Y Dios. Ni caso. Y viene alguien como la ofrenda de la viuda. Y dice Dios. Qué ofrenda preciosa. No es la cantidad. No es la pompa. No es la impresión. Usted está impresionado. Con su ofrenda. Pero Dios no. A Dios le impresiona. La actitud del corazón. No es lo que traemos. Sino cómo lo traemos. Si usted quiere agradar a una persona. Mire lo que desea a su corazón. Dios es una persona. Agrábelo. Llevándole lo que a él le gusta. Eso fue lo que hizo Esther. En el concurso de belleza que hizo el rey. Le dijo a Leónuco. Tú que conoces al rey. Que es un tipo del Espíritu Santo. Dime cuáles son los gustos del rey. Todas las demás estaban. Este vestido. Me gusta. Mira. Y este collar. Este le va a gustar al rey. Especulando. Especulando. Lo que le va a gustar al rey. Y dice la sabia Esther. Yo no voy a especular. Posiblemente lo que a él me gusta. Y lo que yo creo que me queda bien. No es. No es el gusto del rey. Así que déjame preguntarle a este eunuco. Que conoce su intimidad y sus gustos. A ver qué me dice. Esa es sabiduría. Pregúntale al Espíritu Santo. Vaya a la revelación. A ver lo que le agrada a Dios. Amén. Entonces aquí. Aquí. En los dos adoradores. Nosotros vemos. Actitud. Corazón. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 4. Haber trajo también de los primogénitos. De sus ovejas. De lo más gordo de ellas. ¿Acaso no habéis leído que de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza? Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si los hermanos escucharon allá en el video a ese niño que dijo Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo. Dice la última parte del 4. Y miró que Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Noten que primeramente vio a Abel. Que señor es sabio. Si alguien le va a dar un regalo a usted. Mírele la cara primero. Porque hay gente que regala. Pero después se pasa el tiempo. Wow. Se me fue la mano. La verdad que. La verdad que me emocioné demasiado. Wow. Dile lo que no podía dar. Me convertí. En el turista. El turista gasta lo que no tiene para complacer a quien no conoce. Con la tarjeta de crédito. Pasa aquí, pasa allá. Se pone la mejor ropa. Y para la gente desconocida. El turista. Y la gente ni lo conoce ni lo ve. Gasta lo que no tiene para complacer a quien no conoce. Eso es un turista. Y hay gente que da regalos. Para impresionar. Espera esto. Mírele el rostro. Ya que no le puede ver el corazón. Pero como Dios puede mirar el corazón. Él sabe. Tu amor por mí. Es más dulce que la mía. Y tu misericordia es. Mi batalla. Por eso. A veces estamos mirando el reloj. Y como haciendo como que estamos sintiendo el espíritu. Mentirosos. No estás sintiendo nada. Lo que estás sintiendo es el deseo de irte. Pero quieres simular delante de todos. Ay, como que estás sintiendo la presencia. Presencia. El deseo de terminar con la presencia. Y irte. Mis hermanos. Dios lo ve todo. Cuando tú entras por esa puerta. Es más. No esa puerta. Desde que tú sales de la casa. Ya Dios te está mirando. Dios mira la hora que tú llegaste al culto. Porque el Señor compara. Al trabajo siempre llega temprano. Nunca llegó tarde. Y aquí. Eso a la. Eso a la hora que yo pueda. Y Dios lo ve. Porque es la ofrenda de Dios. Es la cita con Dios. A mí no me respeta. A mí llega cuando puede. Pero al trabajo para impresionar al. Al manager. Para que. Para que siempre tenga un buen concepto de mí. Impresionar a los compañeros allá. Para que digan que es una persona más. Puntual. Nunca he llegado tarde. Pero el Señor. Total. Eso comienza a las nueve y media. Y termina a tal hora. Así que. Yo llego. Dios mira la actitud. Si tu corazón está en la adoración. Si está en la alabanza. Él mira. O no mira a Dios. No miró Dios a verle a su ofrenda. Mira a Dios. Dios mira tu actitud. Saben las veces que yo tengo que pedir perdón. Cuando estoy adorando. Porque mi mente comienza a viajar. Ay Señor. Perdóname. Perdóname. Yo que soy administrador. Y que. Tengo un sentido de responsabilidad muy grande. Y quiero cumplir con todas las cosas. Pero. Dios me dice. Ey ahora tú estás adorando. Ay perdóname Señor. Porque tú dices. Amarás al Señor. Tú Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente. Y mi mente está muy lejos de ti ahora mismo. Dios mira. Te mira a ti. Y después mira la ofrenda. Lo que. Es que es interesante. Es muy interesante. Que Dios mire primeramente al adorador. Muy interesante. Porque al final de cuentas. Dios es el dueño de todo. Que tú le vas a dar a Dios. Que tú le puedes dar a Dios. Que tú lo vas a agradar. De ninguna manera. Dios solamente. Se satisface con lo perfecto. Y tú no lo eres. Dios solamente. Le agrada. Lo que es como él. Por eso lo santo le agrada. Lo justo. Lo verdadero. Lo noble. Lo digno. Lo puro. Todo lo que. Lleva su nombre. Y que es como su naturaleza. Lo agrada. Y nosotros. A menos que no sea en Cristo. No podemos dar eso. Pero por lo menos. Una actitud. Al final de cuentas. Dios es lo que mira. Tu corazón. Tu actitud. Porque. Que tú le puedes dar. En Cristo. Ya se lo diste todo. Pero ahora. ¿Cómo vienes? No es con lo que tú vienes. A su presencia. Sino. ¿Cómo vienes a su presencia? Miren ustedes. Lo que dice el versículo. Dice que Dios miró con agrado. A la ofrenda de Abel. Dice el versículo 5. Pero no miró con agrado. A Caín. Y a la ofrenda suya. Y se. Ensañó Caín. En gran manera. Y decayó su semblante. Dígase. Deprimió. Por lo menos. Entendía. Que Dios. Dios. Debe ser agradado. Por lo menos. Lo entendía. Hay apadoradores. Son peores que Caín. Porque Caín. Por lo menos. Entendía. Que Dios. Merece. Ser agradado. La mayoría de los adoradores. Ni sabe eso. Ni lo entiende. Ni está pendiente a eso. La mayoría de los adoradores. Hoy. Adoran a Dios. Por lo que reciben. En el momento de la adoración. Todo el énfasis. Aún para darle ofrenda. Es. Que siembra. Para que coseches. El que siembra mucho. Cosecha mucho. Y si tú vas abundantemente. Jehová. Te va a llenar la casa. Y todo es. Egoísmo. 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 Manipuleo. Es negociar con Dios. Sírvele. Que te va a dar salud. Sírvele. Que te va a preservar el hogar. Sírvele. Sírvele. Que todo es conveniencia. Eso no es adoración. Eso es egoísmo. A la diabólica potencia. Y eso es lo que se enseña hoy. Tristemente. Cómo vamos a agradar a Dios. Demos gracias a Dios. Que Dios es padre. Y que tiene misericordia. Y que cada vez que nos ven. Mira para la derecha. Y ve a Jesucristo. Porque si no. ¿Por qué? Seguimos. Se deprimió. Pero yo veo algo bonito en Caín. Que por lo menos se deprimió. Porque hay gente que sale. Y ni siquiera. Sabe si Dios aceptó la ofrenda. Como entraron salieron. Cuando se dice. Amén. Ellos lo oyen en la calle. Salen corriendo. Es tan interesante. Estar con Dios. Que antes que termine. Salen corriendo. Y ni siquiera. Están pendientes. Adoré. Duré tres horas. O lo que sea. En un servicio. Aceptó Dios. Lo que yo le traje hoy. Por lo menos. Pero. Díganme ustedes. Sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes. Alguna vez. Han salido de aquí. Preguntándose. Si Dios aceptó su ofrenda. Díganme. Contéstenme. No a mí. Sino a ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes. Al salir de aquí. Cada día. Que vienen a adorar. Usted piensa. Si Dios aceptó. Entonces. ¿Para qué vino? Porque usted vino. A darle una ofrenda. Que es. Reconocerlo. Por lo que él es. Y por lo que él ha hecho. Darle. Adoración. Como es digno de él. Entonces. La pregunta mía es. ¿Estoy consciente. De que lo estoy agradando. O ni siquiera estoy pensando en eso. Simplemente ahí. Ahí está. Que lo coja. O lo deje. Caín. Naturalmente. Caín. Se molestó por algo. Yo me pregunto. Y quizás me estoy adelantando. ¿Qué tenía que ver. ¿Qué tenía que ver. A ver. Con que Dios rechazara. La ofrenda de Caín. A pregunta mía. ¿Qué tenía que ver. Que ver. A ver. ¿Qué tenía que ver. ¿Qué tenía que ver. A ver con la ofrenda. Y el rechazo de Dios. ¿Qué tenía que ver. Saben ustedes. El tomar una actitud. Hacia su hermano. Me muestra a mí. Que él estaba en competencia. A mí me muestra eso. Porque si no. ¿Por qué lo tiene que matar. Si tenía. Si blasema a Dios. Se no es acondido. Y sale por ahí de malcriado. Eso lo entiendo. Porque el problema fue con Dios. Pero el hermano. ¿Qué tiene que ver el hermano. Si el hermano. No tiene nada que ver. Con su ofrenda. Que rechazó la ofrenda. Fue Dios. Pero él estaba en competencia. Con su hermano. Parece que él miraba. Que Dios amaba a Abelito. Y todo era con Abelito. A mí Dios. Como que no me quiere. ¿Quién sabe. Había celo. ¿Cuántas veces adoramos. Por celo. Por contienda. Por lucir. Ay si Jehová. Si Jehová manifestara. Lo que él siente. Hoy. Cuántas. Máscaras. Se nos quitaran de encima. Estaba ahí salmeando. Y impresionando a la gente. Con mi linda voz. Y Dios dice. Si usted piensa. Que me va a impresionar a mí. Con su salmeo. Yo tengo ángeles. Que adoran perfectamente. Aquí tú me dices. Por favor. Mira el corazón. Mira yo quiero ver. Que es lo que hay en tu corazón. Porque adoras. Yo tengo una pregunta. Contésteme. ¿Para qué usted se convirtió a Jesucristo? Simplemente porque se quería librar al infierno. Pero si los bomberos podían haberlos librado. Sacado del fuego. Yo creo que si usted está aquí. Es porque por convicción. Dejó las tinieblas. Porque usted ama y le gusta la luz. La apetece. La quiere. La admira. Igualmente todo lo que es de Dios. Seguimos. Versículo 6. Dice entonces que Jehová dijo a Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Si bien hicieres. No serás enaltecido. Y si no hicieres bien. El pecado está a la puerta. Estás echándote el pecado. Con todo esto. A ti. A ti será su deseo. Y tú te enseñarás de él. Pregunta. ¿Por qué Dios le contesta así? Y a Dios le mira donde el corazón. Y dice. Este ya está mirando a su hermano. Y ya está planificando hacerle daño. Porque hasta ahí. Hasta ese momento. Caín no está diciendo que le va a hacer daño a su hermano. Ahí no dice que miró Caín a su hermano. Y se puso celoso. Ahí no lo dice. ¿Por qué dice Dios? Inmediatamente. No te preocupes. Que al final de cuentas. Tú te enseñarás de él. Ah. Porque ya Dios miraba lo que había en el corazón. Era dándole los frenes. Mirando a la diabel. A ver. Si Dios lo aceptaba. Una actitud totalmente. Mala delante del Señor. O si fuéramos sabios. Supiéramos que el fin de toda ofrenda es agradar a Dios. Fuéramos más sabios al ofrendar. Porque al final de cuentas estamos ofrendando. Y no estamos alcanzando el objetivo. Que es agradar a Dios. Ven ustedes porque cada vez que nosotros vamos a hablar de una ofrenda. Te decimos. Piénsalo bien. Ora al Señor. No des por impulso ni por necesidad. No des por competencia. Porque todo lo que viene a Dios. Tiene que ser como Dios puro. Íntegro. Para que agrade a Dios. Seguimos. Bien. Ahora yo quiero que ustedes miren algo acá. Es el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo. Caín se levantó contra su hermano Abel. Y lo mató. Y Jehová dijo a Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Malcriado. Y él le dijo. ¿Por qué has hecho? Dice. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre. De tu hermano. Clama a mí desde la tierra. Ay Señor. Ahora pues. Maldito seas tú de la tierra. Que abrió su boca. Para recibir de tu mano. La sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra. No te volverá a dar. Su pureza. Errante y extranjero. Serás en la tierra. Miren la consecuencia. Que vino. Diga. Adorar mal. A Dios. Tiene consecuencia. Cuando la abres la tierra. No te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero. Serás en la tierra. Y dijo Caín. A Jehová. Grande es mi castigo. Para ser soportado. He aquí que echas hoy. Dice. He aquí. Me echas hoy. De la tierra. Y de tu presencia. Me esconderé. ¿Qué cosa? De tu presencia. Apunten eso. De tu presencia. Me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare. Me matará. Y le respondió Jehová. Ciertamente cualquiera que matare a Caín. Siete veces será castigado. Dios. Dice. Entonces Jehová puso señal en Caín. Para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Dios es tan bueno. Que le puso una señal. Y proclamó una sentencia. Al que tocaré a Caín. Para protegerlo. Dios es bueno. Diga Dios es bueno. ¿Qué merecía Caín? Con esa intención homicida. Castigo y muerte. Dios iba a castigar siete veces. El que tocara Caín. Ese es Dios. La razón. No lo dice Dios. Posiblemente preservaran a Caín. Porque ya Abel estaba muerto. Y era el único vivo. ¿Quién sabe? Pero yo veo misericordia. Diga misericordia. Ahora. Nosotros estamos hablando aquí. Que hubo una. Que en el primer lugar que se manifestó la enemistad. Y de eso que estamos hablando. Fue en el altar. Por eso. Hablamos de los dos adoradores. De los dos corazones. De las dos actitudes. De las dos ofrendas. Tú sabes donde se. Donde se conoce el hombre. En el altar de Jehová. Se dice. Que en la iglesia todos somos santos. En el sentido que tenemos. La apariencia. Una aureola. De santidad. Hay un joven. Que se crió conmigo. Que decía. El sábado. Que era el día que se iba a la iglesia. Iba al armario. A ropero. Y decía. Hoy me pongo la vestidora blanca. Como diciendo. Hoy es el día de ponerme la vestidora. Porque cuando venía se la quitaba. Escuchen. Versículo 16. Salió pues Caín. De delante de Jehová. Ahí está. Atención aquí. Salió Caín. De donde. De delante de Jehová. Aquí comenzamos a mirar. La consecuencia. De los dos adoradores. De los dos linajes. Salió de la presencia de Jehová. Y él mismo lo dijo. Yo seré. Un errante. Dice. Correré de la presencia de Jehová. Eso me dice mucho a mí. Salió de la presencia. Hay gente que salieron ya de la presencia. Y andan. En su mundo. Andan errante. Hay quienes viven en la presencia. Y hay quienes. Huyen de la presencia. Salen de la presencia. Y ahí entre los dos adoradores. Vemos que. Abel. Muerto. Dice que su sangre. Habla hoy. Y Caín salió de la presencia. Mira. Lo que sigue diciendo. Yo te quiero. Mostrar algunas cosas aquí. Porque te voy a hablar de dos linajes. No es una casualidad. Que. En el mismo Génesis. Se revela aquí. Dos linajes. Mira lo que dice. El versículo. 17. Y como dice aquí. El 16. Salió pues Caín delante de Jehová. Y habitó en tierra de No. Al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer. La cual concibió. Y dio a luz. A Enoch. Y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad. Del nombre de su hijo. Enoch. Noten ustedes. Lo que dice el versículo. 16. Y salió pues Caín. De delante de Jehová. Y habitó en la tierra de Enoch. No. No. Significa errante. Así que. Lo que quiere decir eso. Salió. Errante. Salió de la presencia. Para andar errante. Hermanos. Hay mucho ahí. Mucho. Usted es un errante. Cuando usted sale mal. De la presencia de Dios. Dice el versículo 18. Y Enoch. Dice. Y a Enoch le nació. Irad. Eirad engendró a. Meujael. Y Meujael engendró a. A Matuzael. Y Matuzael engendró a Lamec. Atiendan. Y Lamec tomó para sí. Dos mujeres. El nombre de una. Fue Hada. Y el nombre de la otra. Sila. ¿Cuántas mujeres tomó? Aquí comienza a hablarnos. De los dos linajes. De. Del padre de ese linaje. Que describe. Aquellos que no son del linaje de Dios. De ese tipo de adoradores. Que son carnales como Caín. De los cuales está llena la tierra. Miren el linaje. Lamec. Del linaje de Caín. Nace la poligamia. Diga del linaje de Caín. Nace la poligamia. Es la primera vez que la Biblia narra. Que alguien tuvo más de una mujer. Eso me dice mucho a mí. La poligamia nace. Con un hijo de Caín. Sigan conmigo. Porque no tengo tiempo para detenerme. Versículo 20. Y Hada dio a luz a Jabal. El cual fue padre de los que habitan en tiendas. Y crían ganados. Y el nombre de su hermano. Era Jubal. El cual fue padre de todos los que tocan arpa. Y flauta. Y Sila. También dio a luz a Tubalcaín. Artífice de toda obra de bronce. De hierro. Y la hermana de Tubalcaín. Fue Naama. Atención aquí. Aquí. De los hijos de Caín. De los hijos de Caín. Nacen los músicos. Ustedes dicen. La música es para alabar a Dios. Pero aquí no dice que con la música alababan a Dios. Aquí destaca el arte. Los artistas nacieron de Caín. Por eso los artistas no alaban a Dios. Se alaban ellos mismos. Por eso se llaman ídolos. A ellos se llaman ídolos. Salieron de Caín. Los artífices. Que son los que trabajan con metales. De donde salió la idolatría. Salieron de Caín también. Los artistas. Los científicos. La gente que tiene habilidades. Salió de Caín. Y no porque. No porque esas ciencias sean malas. Sino porque se usa mal. Atención. Porque no tengo tiempo para detenerme. El 23. Y dio Lamec a sus mujeres. Hada y Sila. Y dijo Lamec. A sus mujeres. Hada y Sila. Oídme. Oíd mi voz. Mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida. Y un joven por mi golpe. Diga mataré. Diga asesino. Asesino. De donde salió el espíritu homicida. Y porque. Lamec. Que fue el cuarto. De la descendencia de Caín. Él mismo dice. Escúchenme. Voy a matar un varón así. Y a un joven así. Voy a matar. Eso es lo que saben. Matar. Era el espíritu. Todo eso se originó. Porque. Jehová rechazó la ofrenda. En el altar. Comenzó todo eso. Cuando él salió de la presencia de Jehová. Salió con lo que tenía adentro. Espíritu homicida. Errante. Fuera de la presencia de Dios. Fue el primer. La primera ciudad que se menciona en la Biblia. La fundó Caín. Tristemente. En las ciudades. En las ciudades. Se esconde la violencia. La inmoralidad. Y todas las cosas terribles. Se hacen en las ciudades. Pues. El fundador fue Caín. En 24. Y siete veces. Será vengado Caín. Si siete veces. Será vengado Caín. La MEC. En verdad. Setenta veces. Siete lo será. Diga. Arrogancia. Es el espíritu de Caín. Espíritu arrogante. Asesino. Él pensaba que estaba diciendo algo grande. Si Caín será vengado siete veces. La MEC. Setenta veces. Siete. Estaba diciendo. Yo soy peor que mi padre. Setenta veces. Siete. Eso es lo que está diciendo. Espíritu arrogante. Homicida. Asesino. Inmoral. Y escuchen ahora. La Biblia cambia de tono. Versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán. De nuevo. A su mujer. Diga. Ahí nace otro linaje. Y no está de más que cambie el tono. Y conoció de nuevo. Adán a su mujer. La cual dio a luz. Un hijo. Y llamó su nombre. Set. Porque Dios. Dijo ella. Me ha sustituido. Otro hijo. En lugar de Abel. A quien mató Caín. La palabra set. Significa sustituto. Diga conmigo. Sustituto. En otras palabras. El espíritu de Caín. Mató a Abel. El justo. Manifestando enemistad. Hacia el linaje de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios levanta un sustituto. No importa que el diablo. Quiera destruir. A la descendencia santa. Dios siempre va. A buscar un set. Un sustituto. Siempre. No morirá. La descendencia santa. El diablo quiso matar. A los niños hebreos. Para matar a Moisés. Herodes quiso matar. A los niños en Belén. Para matar a Jesús. El diablo siempre. Se ha levantado. Contra la descendencia. De Dios. Para destruirla. Pero Dios. Por lo todo. Levanta el sustituto. Y levantó Dios a sed. Escuchen ahora lo que dice. Y a sed también. Le nació un hijo. Y llamó su nombre. Enos. Entonces los hombres. Comenzaron a invocar. El nombre de Jehová. Se parece eso. A lo que dice de Caín. Apenas nace sed. Dice. Desde que él nació. Y le nació la descendencia. El hijo en nos. Los hombres comenzaron. A invocar el nombre de Jehová. Creen ustedes que esa narración. Está de más. Ese cambio en la narración. Hablando de dos linajes. Del otro. Todas esas barbaridades. Que se dicen. Y ahora de este. Se dice. Que inmediatamente. Nació su hijo. Los hombres comenzaron. A invocar el nombre de Dios. Y la palabra invocar. En hebreo. Esa es la palabra. Proclamación. Los hombres comenzaron. A proclamar. El nombre de Jehová. Más que invocarlo. Con la voz. Que era proclamarlo. Esa es la misma palabra. Que usa. Cuando Moisés. Estaba en el Sinaí. Que oyó la voz de Dios. Que decía. Jehová. Y dice. Y comenzó a proclamar. El nombre de Jehová. 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 Fuerte. Misericordioso. Piadoso. Tardo para la ira. Y grande en misericordia. Y comenzó a clamar. Los atributos de Dios. Porque hemos salvado Dios. Para anunciar. La virtud de aquel. Que hace un adorador. Proclamar el nombre. De Jehová. Amén. Cuando. Miren el cambio. En el linaje. Ahora escuchen. Ahora lo que sigue. Porque no tengo tiempo. 5. 1. Acuérdense que antes. La Biblia no estaba dividida. En capítulos y versículos. Eso lo hicieron después. Para poder. Para poder separar la escritura. Para. Por tópicos. Para que se pueda entender. Versículo 5. Este es el libro. De las generaciones. Diga generaciones. Está hablando de linaje. De simiente. Este es el libro. El libro de las generaciones. De Adán. El día que creó Dios. Al hombre. A semejanza de Dios. Lo hizo. Varón y hembra. Los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos. Adán. Y el día que fueron creados. Y vivió Adán. 130 años. Se engendró un hijo. A su semejanza. Conforme a su imagen. Y llamó su nombre. Sed. Miren. A su semejanza. Porque aunque Adán. Había pecado. Hermano. Y había adquirido. La naturaleza mala. No significa. Que Adán. Era un perverso. Adán. Siguió sirviendo. A Jehová. Naturalmente. Fue sacado. De su presencia. Pero le siguió sirviendo. A Jehová. Simplemente. Heredó el pecado. Y transmitió el pecado. Miren ustedes. Lo que dice. Versículo 3. Versículo 4. Y fueron. Dice. Y llamó su nombre. Llamó su nombre. Última parte del 3. El 4. Y fueron los días de Adán. Después que engendró a Sed. 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días. Que vivió Adán. 930 años. Y murió. Y vivió Sed. 105 años. Y engendró a Enoz. Y por ahí sigue hermanos. Narrando. Las 10 generaciones. Justas. 10 generaciones. Se levantan. Desde Sed. Hasta Noé. 10 generaciones. Ahora. Miren ustedes. Lo que dice. Del séptimo. El séptimo. De la descendencia. Versículo. Versículo. 21. Y vivió Enoz. Dice aquí. 65 años. Y engendró a Matusalén. Y caminó Enoz. Con Dios. Después. Que engendró a Matusalén. 300 años. Y engendró hijos e hijas. Caminó Enoz. Con Dios. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoz. 365 años. Igual que 365 días. Caminó Enoz. Con Dios. Y desapareció. Porque. Porque se lo llevó Dios. Miren de lo que dice. El del primero. De Sed. Que cuando. Nació su hijo. Su descendencia. Los hombres comenzaron. A proclamar el nombre de Jehová. Que dice del séptimo. Caminó con Dios. Ese no era la Mec. Caminó con Dios. Es interesante. Que en estas generaciones. Yo. Yo estoy seguro. Que todos eran justos. Pero dice la palabra. Y vivió fulano tanto. Y murió. Y vivió fulano tanto. Y murió. Y vivió. Y vivió. Y vivió. Y vivió. Y sigue vivió. 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 Pero cuando llega. Cuando llega. A Enoz. No dice vivió. Sino caminó. Hay gente que vive. Y hay gente que camina con Dios. Hay gente. Que en su epitafio. En el cementerio. En el guioncito ese. Que separa. La fecha de su nacimiento. De la fecha de su muerte. En el guioncito. La rayita. Se puede decir. Y vivió fulano tantos años. Pero hay algunos. Que en esas rayitas. Y caminó. Enoz. Con Dios. Hay gente que vive. Que existe. La gente que camina con Dios. A los que caminan con Dios. Se los lleva Dios. Recuerden ustedes. La historia. Alguien se le ocurrió. Algo muy hermoso. Dice que un día. Salieron a caminar. En Noz. Con Dios. Porque Dios descendía. Y caminaban juntos. Y comenzaron a caminar. Y se alejaron. De la casa de Noz. Y Dios le dijo a Enoz. Enoz. Te has dado cuenta. Que estamos muy lejos. De tu casa. Y estamos más cerca. De la mía. ¿Por qué no te vas conmigo? Y se lo llevó Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los que caminan con Dios. Se alejan de lo suyo. Y se acercan a Dios. Y se van con Dios. Así será un día. De aquí desaparecerán. De la tierra. Los que caminan con Dios. Y se los llevará Dios. Serán trasladados. Serán trasladados. A recibir al Señor en el aire. Desaparecerán de la tierra. Los que caminan con Dios. Oigan bien. Del primero se dice. Que cuando nació. Los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Del séptimo se dice. Y caminó con Dios. Y se lo llevó Dios. Ahora se parece eso a la MEC. Ahora. Yo quiero que tú veas. Mira lo que dice del séptimo. Mira lo que dice del séptimo. Mira lo que dice del último. Del diez. Del diez. Del diez. Mira aquí. El versículo veintiocho. Y vivió la MEC. Ese no es el mismo la MEC. Ese otro. De rato callo. Pero no era el mismo. Vivió la MEC. Ciento ochenta y dos años. Y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Diciendo. Este nos aliviará. De nuestras obras. Y del trabajo de nuestras manos. A causa de la tierra. Que Jehová maldijo. Y vivió la MEC. Después que engendró a Noé. Quinientos noventa y cinco años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de la MEC. Setecientos setenta y siete años. Qué lindo. Siete, siete, siete. Y murió. Y siendo Noé. De quinientos años. Endró a Sem. A Acam. Y a Yafet. Ahora. La palabra Noé. Significa consuelo y descanso. Y dice. Llamó su nombre Noé. Diciendo. Este nos aliviará. De nuestras obras. Y del trabajo. De nuestras manos. Este nos aliviará. Nació uno. Cuyo nombre significa. Consuelo y reposo. Y por eso le pusieron Noé. Porque profetizaron a Dios. Y decimos. Este nos librará. De la maldición. De la casa de Caín. Nos librará. De la maldición. Del pecado de Adán. Este. Capítulo seis. Mira lo que dice. Para que entendamos. Versículo cinco. Y Dios Jehová. La maldad de los hombres. Que la maldad de los hombres. Era mucha en la tierra. Y que todo designio. De los pensamientos. Del corazón de ellos. Era de continuo. Solamente al mal. Y se arrepintió Jehová. De haber hecho hombre. En la tierra. Y le dolió. En su corazón. Y Dios Jehová. Raherede sobre la faz. De la tierra. Los hombres que he creado. Desde el hombre. Hasta la bestia. Hasta el reptil. Y las aves del cielo. Pues me arrepiento. De haberlos hecho. Pero no. Ayó gracia. Delante de los ojos. De Jehová. Estas son las generaciones. De Noé. Varón justo. Era perfecto. En sus generaciones. Con Dios. Caminó. Noé. Era justo. En sus generaciones. Nació para consuelo. Nació para reposo. Nació para. Aún consolar. A misma alma de Dios. Que estaba llena de. De pesar. Para haber creado al hombre. Se me dañó la creación. Se me dañó la creación. Pero tengo un linaje. Tengo un linaje. Que cuando nace el primero. Se comienza a proclamar mi nombre. El primer trabajo del linaje de Dios. Es proclamar el nombre de Jehová. El segundo. Es caminar con Dios. Y el tercero. Trae reposo y consuelo a la gente. El linaje nace para propósito. Nace para gloria de Dios. Y consuelo de los hombres. Ahora la pregunta es. Se parece. Estas diez generaciones. Que vivieron para Dios. A lo que se dice de la descendencia de Caín. La separación comenzó en el altar. Nunca. Yo he oído esto. Nunca yo he oído esto. Pero el Espíritu me lo revela ahora. Debido. A que Dios. Aceptó la ofrenda de Abel. Porque llevó de los primogénitos. Y de los más gordos. Porque tenía un corazón. Para agradar a Dios. Jehová. No solamente aceptó su ofrenda. Sino que lo hizo. Ofrenda. Y murió Abel. Sacrificado. Para Dios. Como Jesús. El odio. De sus hermanos. Contra él. Y se convirtió en cordero de Dios. Por eso Dios compara la sangre de Jesús. Con la de Abel. Y dice que la de Jesús habla mejor. Pero hablaba la de Abel. Hablaba. 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 Cuando la ofrenda. Agrade a Dios. Dios no lo ve. Dios. No ve una ofrenda. Dios. No ve que tú le das una ofrenda. Dios ve que tú te haces ofrenda. Porque una cosa es. Dar una ofrenda. Y una cosa es ser ofrenda. Dios mandó. Abraham. A darle. A su hijo como ofrenda. Y cuando lo iba a matar. Dijo no. No. Ese cor. Dijo no. 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 No me sacrifiques a tu hijo. Yo me voy a proveer de un cordero. Tú no me ofreciste a tu hijo. Tú me diste tu corazón. Ya no lo tienes que matar. Porque desde que saliste de la casa. Tú lo mataste. Ya yo sé que tú me amas. Que tú me temes. Y que tu hijo vale más para. Yo valgo más para ti que tu hijo. Basta. Quería tener tu corazón. Ya sé que lo tengo. Que siga viviendo tu hijo. Dios no quiere tanto. Que tú le des una ofrenda. Dios quiere que tú seas la ofrenda. La pregunta de Abraham. Cuando dijo. La pregunta de Abel. Que representa a Jesús. Papi. Hay leña. Hay fuego. Hay cuchillo. ¿Dónde está el sacrificio? Y Dios pregunta. Cada vez que estuviera adorar. ¿Dónde está el sacrificio? No señor. Traje los diezmos. Traje las ofrendas. Traje. Y dice Dios. ¿Eres tu ofrenda? Cierra tus ojos. Oro también por mis hermanos. Que están allá en las naciones. En el nombre de Jesús. Mi hermano. Mi hermana. Yo oro al Dios del cielo. Ahora que la unción poderosa. De su palabra. Llega a tu corazón. Llega a tu vida. En el nombre de Jesús. La bendición más grande. Que Dios te puede dar. Como creyente. Es hacerte un adorador. Conforme. A su corazón. Dios quiere levantar. Hoy en la iglesia. Un sacerdocio fiel. Un sacerdocio. Conforme a su corazón. Como es el de Jesús. Y Dios anda buscando adoradores. Y tú eres uno de esos adoradores. Así que yo oro al Dios del cielo. Que esta palabra. Se ha sembrado en tu corazón. Que ahora mismo. El Espíritu de Dios. Quítelo que impide. Y tú seas. Tú seas como. Como ese linaje santo. Que tu vida proclame. El nombre de Dios. Que tú andes. Como anduvo. No con Dios. Que tú. Que tu vida. Traiga reposo y consuelo. Y sea un instrumento. Para destruir. Destruir la maldición que hay en la tierra. Ese es el deseo de Dios contigo. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos. A nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga. Dios te bendiga.